www.achiras.net.es, el portal de Girón. Lo que pasa es que está dividido ahorita en 12 sedes, la una es Girón y la otra es el Sixy. Y de ahí saldrán los ganadores, los primeros de cada serie, más del mejor segundo para las finales, jugar después de una semana. Esta categoría es sub-15, sub-15 de los Juegos Nacionales de Varones y Mujeres. ¿Cuántos equipos participaron aquí en Girón? Bueno, son dos series de tres equipos, tanto en mujeres como en varones. ¿Cómo ha visto el nivel de participación de los equipos que han jugado aquí? Bueno, yo pienso una cosa de que para poder mejorar un poquito, no se puede entrenar 15 días, 3 semanas, un mes. Entonces, se debería ver, el problema siempre va a ser los recursos económicos, la manera de cómo subsidiar para que existan selecciones permanentes en los cantones, ¿no? Eso quiere decir que entrenen todo el año. Ahora, ¿cuáles son los equipos que pasaron a la siguiente fase del grupo que jugaron aquí? Santisabel pasa en mujeres y Gualaseo pasa en varones. El escenario deportivo aquí en Girón y la asistencia a público, ¿qué opinión tienen? Bueno, el escenario para mí es una maravilla, eso no se tiene en cualquier lado del Ecuador, de Sudamérica. Creo que hay que saberle aprovechar y teniendo este lindo coliseo, darle mejor uso. En cuanto a la asistencia, si el baloncesto no se le da actividad, vienen solamente los familiares de los jugadores. Si esto es un intercantonario, pensé que iba a haber un poquito más de afluencia de aficionados. Como todos, teníamos previsto de una buena manera, bien organizados, entrenado duramente, pero ya sabemos que en otros cantones sí tienen un diferente nivel, pero podemos seguir avanzando con cada prospecto, con cada habilidad, con cada fundamento del basque. No se ha logrado lastimosamente, pero ya tienen nuestros muchachos un poquito de experiencia con otros cantones, ya tienen un poquito más de habilidad. En mujeres hoy logramos el triunfo, bueno, varones y mujeres contra Girón. ¿Mujeres pasan a la siguiente etapa? Sí, y varones también, si mal no estoy, el reglamento dice que varones pasaban los dos primeros, mujeres según la zona de allá pasaba la primera de esta zona, y la mejor segunda, pero la zona oriental creo que es, pasa, son dos grupos de tres y pasan las dos primeras y hay que ver la mejor segunda. Bueno, se desarrolló de una manera, lamentablemente, del partido de ayer perdimos, pero ya al de hoy dimos la cara y pudimos ganar. Las mujeres sí ganaron los dos partidos, les fue muy bien. Gracias. 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 Gracias.